¡Vamos! 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 que tal amigos de legaldo.hn con este buen ambiente de la selección nacional y sobre todo por el regreso de Carlos Costley al equipo nacional donde todo mundo ya lo exigía que pudiera limar a Espeza con el técnico Jorge Luis Pinto ya es un hecho, de hecho en esta mañana ya se han incorporado los primeros entrenamientos de la selección nacional pero el partido que se va a jugar este viernes contra la selección de Trinidad y Tobago llama la atención algunas cláusulas que tuvo el pocherito con Jorge Luis Pinto con respecto a este llamado es que no le pida más de 3 horas entrenar porque ya es un jugador de 35 años que no está para ese tipo de trotes pero ya el resto de las situaciones que tenían con el técnico colombiano ya se han solucionado por lo que Carlos Costley esta mañana ya inició su primer entrenamiento con la selección nacional de Honduras además de eso en el aeropuerto de San Pedro Sula llegó el grupo de legionarios llegó el Choco Lozano está muy contento también por la llegada de Costley dará mayor ofensiva y es el jugador que sin duda esperaban en la selección nacional Brian Acosta también llegó y Emilio Izaguirre entre las noticias más importantes otra de las cosas que mencionó Costley referente a qué tipo de jugadores se siente más cómodo hablando de la selección nacional él decía que Alex López que juega también en Ololimpia es un excelente socio además de Bonet García quien también avizora de que pueda tener una buena conexión este viernes sobre la titularidad en el equipo nacional ha dicho que tiene que trabajar no porque no haya estado mucho tiempo quiere decir que ya va a entrar en los primeros minutos trabajará muy fuerte como el resto del equipo para poder estar en la selección nacional como titular este viernes partido que es muy importante contra la selección de Trinidad y Tobago por lo tanto a nosotros esta noticia nos gusta y les invitamos para que participen en nuestras emociones de elheraldo.hn y puedan compartir obviamente este resumen totalmente en vivo desde la sala de reacción en Tegucigalpa, Honduras otra noticia que nos sorprende y es hablando en el tema internacional y es que Dembélé el jugador francés de 20 años ya fue presentado oficialmente con el Barcelona 105 millones de euros usará la camiseta número 11 por lo tanto esta noticia pues no sorprende el Barcelona ya lo había hecho de forma no oficial no se había presentado pero hoy ya fue presentado este jugador de 20 años francés y espera que pueda suplir esa baja que tuvo con Neymar en donde fue transferido al PSG y siempre hablando del PSG de manera pues interna se maneja que también ya han hecho un acuerdo verbal por lo menos con este otro jugador francés estamos hablando de Kylian Mappé que juega en el Mónaco 180 millones de euros es lo que ha desembolsado por lo menos no lo han hecho ya oficialmente como ya se dio hoy en el Barcelona pero ya hay un acuerdo verbal y en las próximas horas posiblemente ya se haría conocer la presentación oficial de Kylian Mappé el jugador revelación del Mónaco de Francia en donde jugará en el PSG equipo que se está sin duda armando muy bien para poder participar en la próxima Champions que creo yo que es la deuda pendiente que tiene con su afición en las noticias nacionales y entramos de lleno en el campo del Motagua malas noticias como lo tenemos ahí en nuestros titulares Kevin López será operado de su tubillo izquierdo por lo que se perderá el torneo de apertura 2017-2018 y otra situación que también está manejando Motagua y hoy lo van a decidir si juegan con el partido contra Martón en la jornada 3 que suspendió por la situación de los árbitros porque hay 4 jugadores que están con la selección y el Motagua pues tiene la potestad de poder posponer este partido considerando que tiene 4 jugadores que están en la selección nacional también este fin de semana se llevó a cabo el tercer rol ciclístico de la sexta vuelta ciclística del rato que va a ser el 24 de septiembre de este año 2017 en donde pues prácticamente fue un éxito cada vez que se hacen este tipo de entrenamientos están llegando más ciclistas por lo que invitamos a aquellos amigos que todavía no se han inscrito en este certamen para que puedan hacerlo en el banco Banpaís y en las tiendas Your Bike en donde puedan hacer su inscripción son 300 lempiras a beneficio de Casa Hogar Bencalet igualmente el 23 de septiembre se hará pues también la vuelta ciclística infantil en las instalaciones de Mall Multiplace en donde también se pueden inscribir tiene un costo de 100 lempiras entonces para que vayan ya inscribiéndose y obviamente estar pendiente siempre del heraldo.hn en donde debemos a conocer estos roles ciclísticos o estos entrenamientos que se hacen previo a esta gran fiesta ciclística en Honduras vamos a ver si hay algunos comentarios en las redes sociales agradecemos siempre su fiel sintonía hasta ahora del día nos dice Jenny Aguilar bonita camisa yo quiero una bueno ahí puede inscribirse para que puedan obtener su camiseta ya sería de la sexta vuelta esta es la edición del año pasado para que puedan participar dice Héctor Meraz que regrese el pabón saludos Eduardo Rivera saludos desde Houston Texas que me imagino pues algunos compatriotas han de estar preocupados por la situación del huracán Herbie que recientemente pasó por esos lugares a quien saludamos a todos los catrachos y esperamos que se encuentren bien luego de este paso de este huracán Héctor Meraz dice cuando juega la selección juega este viernes contra el trinidadito barro partió que va a ser a las seis y media de la tarde así que estén pendientes delheraldo.hn en donde les vamos a dar a conocer toda la información toda la cobertura que desde ya ha iniciado esta semana con la incorporación de Carlos Costil este es prácticamente el resumen lo más destacado hasta ahora del día invitándolo para que nos sigan siempre en nuestra página delheraldo.hn en Facebook y nuestra página oficial elheraldo.hn nos vemos mañana a las once y media a las once y media